Revisiones en los equipos de rescate Cada mañana se revisará el estado general de nuestro equipo para tener la seguridad de que tenemos nuestras herramientas hidráulicas a punto. Lo primero que haremos será echar un vistazo general al grupo y observar que no existen golpes. Que los amortiguadores al suelo están en buen estado y que no hay derrames de aceite. Visto estos puntos comenzaremos con la revisión del motor de gasolina. Nivel de aceite de motor Generalmente los motores tienen una cala roscada y plástica de color amarillo. Abrirla y el nivel debe mojarla al menos la mitad. Nivel de gasolina El motor debe tener el depósito lleno de gasolina 95 sin aceite. Es importante conocer siempre el origen de la gasolina para evitar sustos en plena maniobra de rescate. Cuerda de arranque La cuerda de arranque se debe verificar antes de arrancar y para ello tiraremos despacio de la cuerda hasta el final, sin forzar. Verificaremos que no tiene daños. Además también el puño de arranque debe estar en buenas condiciones. Nivel de aceite del grupo hidráulico Suele ser una mirilla puesta en el depósito de aceite. En posición de reposo y sin ninguna herramienta conectada siempre debe estar entre la mitad y un par de milímetros por debajo del máximo. Llenar por encima de esta indicación es desconocer el nivel real. Tapón de aceite Suele llevar un tapón que hace también las veces de un desairador. Este elemento evita que el aceite se derrame cuando se mueve el equipo y además impide una presurización en su interior. Controlar que esté completo. Distribuidores de servicio Estos distribuidores son los que seleccionan las herramientas que van a trabajar y suelen tener dos posiciones. Distribuidor abierto o distribuidor cerrado Debemos arrancar siempre con los distribuidores cerrados. Una vez efectuadas estas comprobaciones se puede arrancar el motor. Para ello abriremos la llave de gasolina, si la lleva, del depósito al tanque. Pondremos el mando de aceleración en posición arranque en frío y si lleva bomba de cebado lo pulsaremos tres o cuatro veces. Después procederemos a tirar de la cuerda dos o tres veces sin mucha energía y seguidamente tiraremos de la cuerda del lanzador enérgicamente. Después de transcurridos un minuto, deslizar el mando de aceleración desde la posición arranque en frío a la de funcionamiento normal. Herramientas Habitualmente debemos revisar cizallas, separadores y cilindros. Cizalla Observaremos el estado de los flexibles, roces, torceduras, etc. Estado de los rácores Que tengan su tapón antisuciedad Que no tengan arena ni fugas Después observaremos que el distribuidor de mando, puño giratorio, estrella giratoria o botones de pulsación Vuelvan siempre a su punto neutro sin roces y sin esfuerzos. Observaremos que el asa de transporte está bien fijada y por último las cuchillas. Las cuchillas deben estar bien afiladas y sin grandes abolladuras. Si se observan daños que provoquen la separación de cuchillas cuando cerramos la cizalla Hay que comunicarlo al departamento técnico del servicio. Separador Observaremos el estado de los flexibles Estado de los rácores Que tengan su tapón antisuciedad Que no tengan arena ni fugas Después observaremos que el distribuidor de mando, puño giratorio, estrella giratoria o botones de pulsación Vuelvan siempre a su punto neutro sin roces y sin esfuerzos. Observaremos que el asa de transporte está bien fijada y por último verificar que los bulores de las puntas de separación se desmontan suavemente y sobre todo quedan una vez puestos en sus alojamientos perfectamente fijos. Cilindro separador Observaremos que el asa de transporte está bien fijada. Después observaremos que el distribuidor de mando, puño giratorio, estrella giratoria o botones de pulsación vuelvan siempre a su punto neutro sin roces y sin esfuerzos. Estado de los rácores Que tengan su tapón antisuciedad, que no tengan arena ni fugas Y por último verificaremos que no existen roces ni arañazos en los vástagos. Además comprobaremos que las bases del cilindro están bien ancladas en su alojamiento. MANGUERAS Las mangueras son un elemento seguro pero a la vez delicado dentro de un equipo de rescate. Debemos ser especialmente observadores. Se extenderán en el suelo para su control. No pueden tener torceduras o reflejos de haber sido dobladas en exceso. No pueden tener roces que afecten totalmente a la integridad de la funda protectora externa. No pueden tener globos. No pueden estar aplastadas y no pueden tener fugas. Para ello, cogeremos un trapo desechable y comenzaremos por un extremo limpiando los rácores, el macho y la hembra. Después iremos limpiando poco a poco la manguera y avanzando. Esto nos permitirá ver minuciosamente cada centímetro del flexible y verificar su estado. Las mangueras son un elemento flexible sometido a bucles, roces, tirones, calor, aceites, gasolinas, etc. que por nuestra seguridad conviene tener en perfecto estado. Prueba final Todas las herramientas serán conectadas por turnos al motor bomba para verificar que abren y cierran sin durezas, chirridos y siempre de manera uniforme. Se someterá cada herramienta a la presión máxima para verificar que además de caudal tenemos presión. Si bien es verdad que este último ensayo es el que asegura al bombero que su herramienta abre y tiene fuerza, también es verdad que una prueba diaria no justifica el buen funcionamiento del conjunto, a no ser que utilicemos un manómetro de presión intercalado para confirmar que la presión que estamos comprobando son las nominales aceptables de trabajo. Solo así, el bombero tiene la completa seguridad de confiar en un equipo operativo al 100%. Esta prueba de presión se realizará en la revisión periódica llevada a cabo por personal especializado. Si durante el uso de la herramienta se advierten síntomas de falta de fuerza, puede solicitarse una revisión puntual.